Palabras diarias de Dios Jesús come pan y explica las Escrituras después de su resurrección. Lucas capítulo 24 versículos 30 al 32 Y entonces, mientras él estaba sentado con ellos, tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y se lo dio. Y sus ojos se abrieron y lo conocieron. Luego, él desapareció de sus ojos. Y se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras él nos hablaba por el camino y mientras compartía con nosotros las Escrituras? Los discípulos le dan un pez asado a Jesús para que coma. Lucas capítulo 24 versículos 36 al 43 Y mientras ellos decían esto, Jesús mismo se paró en medio de ellos y les dijo La paz sea con vosotros. Pero ellos estuvieron aterrorizados y asustados, y suponían que habían visto un espíritu. Y él les dijo Y cuando había dicho esto, les enseñó sus manos y sus pies. Cuando ellos no creían, por completo debido a su alegría y estaban maravillados, él les preguntó ¿Tenéis algo de comer? Y ellos le dieron un pedazo de pescado asado y un poco de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Seguidamente, echaremos un vistazo a los pasajes anteriores de la Escritura. El primero es un relato del Señor Jesús comiendo pan y explicando las Escrituras después de su resurrección. Y el segundo es un relato de él mismo comiendo un pez asado. ¿Qué tipo de ayuda provee en estos dos pasajes para conocer el carácter de Dios? ¿Podéis imaginar la clase de imagen que obtendréis a partir de estas descripciones del Señor Jesús comiendo pan y después pescado asado? ¿Podéis imaginar que estuviera de pie delante de vosotros comiendo pan? ¿Cómo os sentiríais? O si estuviera comiendo con vosotros en la misma mesa, o comiendo pescado y pan con algunas personas, ¿qué tipo de sentimiento tendríais en ese momento? Si sientes que estarías muy cerca del Señor, que Él es muy íntimo con las personas, este sentimiento es correcto. Es exactamente el fruto que el Señor Jesús quería producir actuando así delante de la multitud tras su resurrección. Si Él solo hubiera hablado con las personas tras su resurrección, si no hubieran podido sentir su carne y sus huesos, y hubieran creído que se trataba de un espíritu inalcanzable, ¿cómo se sentirían estas? ¿No estarían decepcionadas? Al sentirse así, ¿no se sentirían abandonadas? ¿No sentirían una distancia con el Señor Jesucristo? ¿Qué tipo de impacto negativo crearía esta distancia en la relación de las personas con Dios? Sin duda, se sentirían asustadas, no se atreverían a acercarse a Él, y después querrían mantenerlo a una distancia respetable. Desde ahí en adelante, romperían su relación íntima con el Señor Jesucristo, y volverían a tener la de la humanidad con el Dios de arriba, en el cielo, tal como era antes de la era de la gracia. El cuerpo espiritual que las personas no podían tocar o sentir, llevaría a la erradicación de su intimidad con Dios, y también haría que esa relación íntima, establecida durante el tiempo del Señor Jesucristo en la carne, sin distancia entre Él y los seres humanos, dejara de existir. Los sentimientos de las personas hacia el cuerpo espiritual son sólo miedo, evitación y una mirada silenciosa. No se atreven a acercarse a Él, ni a mantener un diálogo con Él, por no hablar de seguirle, confiar en Él o tener esperanza en Él. Dios era renuente a ver este tipo de sentimiento que los humanos tenían por Él. No quería ver a las personas evitándole o apartándose de Él. Sólo quería que lo entendieran, se acercaran a Él y fueran su familia. Si tu propia familia, tus hijos, te vieran, pero no te reconocieran y no se atrevieran a acercarse a ti, sino que siempre te evitaran, si no pudieras obtener su entendimiento de todo lo que habías hecho por ellos, ¿cómo te sentirías? ¿No sería doloroso? ¿No te rompería el corazón? Esto es precisamente lo que Dios siente cuando las personas lo evitan. Así, después de su resurrección, el Señor Jesús siguió apareciéndose a algunas personas bajo su forma de carne y hueso, y comió y bebió con ellos. Dios ve a las personas como su familia y también quiere que la humanidad lo vea así. Sólo de esta manera puede Él ganar de verdad a las personas y éstas pueden amarlo y adorarlo con sinceridad. Podéis entender ahora mi propósito al extraer estos dos pasajes bíblicos en los que el Señor Jesús come pan y explica las Escrituras y los discípulos le dan pescado asado para que coma después de su resurrección? Puede decirse que la serie de cosas que el Señor Jesús dijo e hizo después de su resurrección fue reflexiva y con buenas intenciones. Estaban llenas de la bondad y el afecto que Dios siente por la humanidad y llenas de la apreciación y el cuidado meticuloso que Él tenía por la relación íntima que había establecido con la humanidad durante su tiempo en la carne. Aún más, estaban llenas de la nostalgia y la esperanza que tenía por la vida de comer y vivir con sus seguidores durante su tiempo en la carne. Por eso, Dios no quería que las personas sintieran una distancia entre Él y el hombre ni que la humanidad se alejase de Él. Aún más, no quería que el hombre sintiera que después de su resurrección el Señor Jesús ya no era el Señor tan íntimo con las personas que ya no estaba más junto a la humanidad porque regresaba al mundo espiritual al Padre que las personas nunca podrían ver o alcanzar. No quería que las personas sintieran ninguna diferencia en posición entre Él y la humanidad. Cuando Dios ve a personas que quieren seguirle pero lo mantienen a una distancia respetable su corazón se aflige porque eso significa que sus corazones están muy lejos de Él y será muy difícil para Él ganarlos. Por tanto, si hubiera aparecido a las personas en un cuerpo espiritual que no pudieran ver o tocar esto habría distanciado una vez más al hombre de Dios y habría llevado a la humanidad a ver erróneamente a Cristo tras su resurrección como si se hubiera vuelto elevado de una clase diferente que los humanos alguien que ya no compartiría una mesa ni comería con el hombre porque los humanos son pecadores inmundos y nunca pueden acercarse a Dios. Con el fin de eliminar estas malinterpretaciones de la humanidad el Señor Jesús hizo numerosas cosas que hacía frecuentemente en la carne tal como se registra en la Biblia tomó el pan lo bendijo y lo partió y se lo dio también les explicó las Escrituras tal como solía hacer Todo esto que el Señor Jesús llevó a cabo hizo que cada persona que lo vio sintiera que el Señor no había cambiado que seguía siendo el mismo Señor Jesús Aunque había sido clavado a la cruz y había experimentado la muerte había resucitado y no había dejado a la humanidad había vuelto para estar entre los humanos y su todo no había cambiado El Hijo del Hombre que estaba de pie delante de esas personas seguía siendo el mismo Señor Jesús Su comportamiento y su conversación con las personas eran tan familiares Seguía tan lleno de bondad gracia y tolerancia Seguía siendo aquel Señor Jesús que amaba a los demás como a sí mismo que podía perdonar a la humanidad setenta veces siete Como siempre comió con las personas les explicó las Escrituras y lo más importante como lo había hecho antes era de carne y hueso y se le podía tocar y ver El Hijo del Hombre permitió de esta forma que sintieran aquella intimidad que se sintieran a gusto y que tuvieran el gozo de recuperar algo que se había perdido Y también estaban lo bastante a gusto como para empezar a confiar con valentía y confianza en este Hijo del Hombre que podía perdonarle sus pecados a la humanidad y admirarle También empezaron a orar sin vacilaciones a orar para obtener su gracia su bendición y lograr su paz y su gozo su cuidado y su protección y a realizar curaciones y expulsar demonios todo ello en el nombre del Señor Jesús ¡Gracias!